No me hagas sin ciudad, cansados de esperar, mira la carretera, ves los días pasar I'll be safe for you La vida es un placer, todo me sale bien Quédame de la mano, urtofía mortal, para el hecho de plástico Hombre, hay juntos caminos por hacer Otra vez quiero escaparme de este lugar Otra vez quiero escapar y volver a empezar Vencido en el ombligo del hombre codicioso Que al intentar partir la tierra en trozos Se encuentra anclado en polvo, mar y abismo Verde, te quiero verde Vencido en el destino Cambiemos de dirección Cambiemos de dirección